Continuamos con más información en esta tarde de viernes y a partir de mañana sábado, usted en casa, todos tendremos que pagar un poco más en nuestras facturas de alimentos y también de gasolina. Esto debido Hernán a que llega a su final el alivio que se otorgó tras la crisis económica de la pandemia. Mariana Reyes nos cuenta en el siguiente informe cómo puede impactar el ingreso de este impuesto a su presupuesto. La vida en Illinois se va a poner más cara a partir del primero de julio. Pues está mal, no sé a dónde vamos a parar. Y ya los residentes están preocupados. Pues es una locura, ¿no? La gente necesita ayuda. Un impuesto a los comestibles que se suspendió 12 meses por la pandemia entra nuevamente en rigor. Productos terminados como panes, galletas, ensaladas preparadas o fórmulas de bebé aumentarán 1%. Todo el mundo está sintiendo el impacto de la inflación y ahorita esto es agregar un poquito más al saco de piedritas. Como parte del presupuesto del año fiscal 2023, también habrá un incremento en los precios de la gasolina que costará 45 centavos más por galón y 52 centavos por galón para el diésel. El especialista en impuestos Jesús Dávila asegura que esto tendrá un impacto en el bolsillo. El diésel no es mucho 20 o 30 centavos, pero cuando lo multiplicas por 20 galones, que es lo que toma un vehículo, digamos una SUV, ahí ya estamos hablando de 8 o 10 dólares. Mucha gente va a distancias por 8 o 10 dólares. ¿Qué voy a ganar? Estoy trabajando para gas y para comer y para mis bilas. Pero también vienen aumentos de salario. El salario de trabajadores de empresas de 21 empleados o más aumentará a 15,80 dólares la hora, mientras que lo que formen parte de empresas más pequeñas aumentará a 15 dólares. En el caso del condado de Cook, el salario mínimo aumentará a 13.70 para los trabajadores sin propina y 8 dólares para los empleados con propina. Si viene un aumento, por decir, para el salario mínimo, pero ¿de qué te sirve? Si lo demás, la comida y eso va a subir, o sea, no te sirve mucho. Para ahorrarse algunos dólares, usted puede aplicar algunas estrategias. En el caso de los alimentos, prefiere hacer la compra durante la semana, que es cuando suele haber ofertas especiales, y no el fin de semana. Y en el caso de la gasolina, use las aplicaciones que publican los precios del combustible y diríjase a esas estaciones de servicio. Mariana Reyes, Noticiero Telemundo, Chicago. Mariana Reyes, Noticiero Telemundo, Chicago.